Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Modo Deporte y comenzamos con las noticias deportivas. Por la jornada 3, Grupo FP Copa Libertadores 2022, Fortaleza se enfrentará a Alianza Lima. El equipo tricolor viene de ganar la final del campeonato cearense por 4-0 ante Caucaia Esport Club, mientras que los blanquiazules vienen de ganar 2-1 ante la Academia Cantolao. Este juego está programado para el día miércoles 27 de abril a las 17 horas de Perú y 19 horas de Brasil. Buenas nuevas comienzan a llegar a Manchester United, ya que hicieron oficial mediante las redes sociales la contratación del entrenador neerlandés Eric Tengag. El estratega llegará a inicios de la siguiente temporada en reemplazo del Rav Ragné, quien asumirá su cargo como director deportivo de club. El contrato con el técnico es hasta el 2025 con la opción de un año más, solo si en caso las metas propuestas se llegan a cumplir. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo video.